¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está viva? ¿O cómo murió? ¿Dónde está su cuerpo? Si Luis Miguel lo sabe. Por ello, Netflix aumentó el misterio para la segunda temporada, cuyo lanzamiento será en 2019 y tendrá 20 capítulos. Como se ve en un video publicado por el productor Gustavo Saldaña, una de las cosas que el público verá en la segunda temporada es la reacción de Luis Miguel horas después de la muerte de su padre, al ser entrevistado por Marcelo Tinelli. A continuación, enumeramos una serie de cosas que se espera aparezcan en los siguientes 20 capítulos de su vida. 1. Saber qué pasó con Marcela Basteri. En el último capítulo, Luis Rey no le dice a su hijo qué pasó con su madre. Sin embargo, Hugo López señala que habló con el Mossad y la encontraron, pero no se dice más, así que prepárense para saberlo. 2. Isabela Camil. Como sabemos, Luis Miguel no tuvo un Felices para siempre con Isabela Camil, por lo que esperamos que la serie nos cuente qué fue lo que hizo que su relación terminara. 3. Guión Romances. Además de los que ya vimos, Luis Miguel tuvo posteriormente otros romances importantes con Daily Fuentes, Mirka de Llanos, Lucía Méndez, Mariah Carey, y por supuesto, Aracel y Arámbula, como aparecerán estas relaciones en pantalla. 4. Guión Relación con Aracel y Arámbula. Ambos tuvieron una relación aparentemente estable de la que nacieron sus hijos Miguel y Daniel. El romance, a pesar de haber salido a la luz, tuvo mucho misterio y por ello, es otro tema que el público quiere conocer. 5. Guión. ¿Quién será el nuevo villano? Luis Rey fue el villano de la primera temporada de la serie. Ahora que muere, ¿quién pondrá la atención? 6. Guión Relación con sus hijos. Pese a que en el último capítulo de la primera temporada vimos que Luis me sirvió a su hija Stephanie Salas, Hay una enorme curiosidad sobre qué pasó los años siguientes. ¿Siguió viendo a su hija? ¿Y cómo es que se dio al reconocimiento oficial de su paternidad en 2007? También, ¿cómo ha sido la relación con sus otros dos hijos? Aracel ya ha dejado ver que hay problemas con el tema de la pensión. 7. Guión serie de cancelaciones de conciertos. Tres cancelaciones seguidas en el Auditorio Nacional en 2015 detonaron un escándalo en torno al estado de salud del sol, y las verdaderas razones son un tema de importancia para sus seguidores. 8. Guión pleitos legales. Como sabemos, el cantante no ha podido huir de los pleitos legales, con la gente con la que trabajaba y con disqueras. 9. Guión pleitos legales. Uno de los más recientes fue el problema con el potrillo, con quien supuestamente no haría una gira. También fue demandado por incumplimiento y por no devolver los adelantos. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!